Estas son nuestras Christmas, no hay nieve, aunque siempre se cuelan los muñecos, y no se bebe eggnog, se bebe coquito. Después de despedir el año, cuando por allá están quitando el árbol, nosotros vamos por la mitad. Y olvídate del meatloaf, aquí es pernil con el cuerito tostadito o carne frita. Ninguna Navidad tiene más sabor que la nuestra. ¡Gracias!